Parte del equipo de la exitosa gira de RBD, entre los que se podría estar uno de los integrantes de la agrupación se ha contagiado de COVID. La gira de RBD, que está causando furor desde que se puso en marcha hace más de una semana, se ha topado con un gran contratiempo. Una parte del equipo que hace posible la gira, y entre los que se podría encontrar a Anaí, se ha contagiado de coronavirus, dijo a Buffet Otebe una fuente cercana a la agrupación. La fuente agregó que el contagio no impedirá que RBD cumpla con sus conciertos, que hasta el momento han contado con el favor del público. Tras largos años de espera, los fans no se han querido perder el reencuentro de la icónica banda. Buffet Otebe solicitó una reacción de una representante de la gira, pero por el momento no ha obtenido una declaración. De confirmarse que también se ha visto afectada por el virus, este no es el primer problema de salud que Anaí ha tenido que sufrir este año. La esposa de Manuel Velasco habló en exclusiva con Buffet Otebe en julio tras perder parte de la audición del lado derecho. Ni en mis dos partos lloré. No, en verdad el oído es muy sensible y sí dolió. Aún después de esta crisis de salud que afectó su audición, Anaí se unió a Maite Perroni, Dulce María, Cristian Chávez y Christopher Von Uckerman en esta esperada gira. El tour de RBD, que se puso en marcha el pasado 25 de agosto en El Paso, continúa todo este 2023 y se prolongará hasta el 2024.